Música ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú vas a ser guardián? ¿Tú vas a ser guardián? Yo estoy de muchachito Yo estoy de muchachito Yo estoy de muchachito Yo estoy de muchachito Yo te lo voy a relojar completa para preparar ¿Quién en medio de la nada? ¿No Tony? ¿Toni? ¿Quién en medio de la nada? ¿Qué vamos a ver? El bumbú que va a estar bien Que va a estar ahí en lo harto Bebiéndolo Ábrelo Ponte aquí y ábrelo ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Las barras, las barras ¿La barras? Ya ¿Qué vamos a ver? ¿Vale? Vuelve que a pedazos de este tengo, papá. A tu lado a dormir en el coche, ¿no, Josh? ¿Aquí viene en medio de nada?